El Centro Ceremonial del Centro Ceremonial del Centro de Partido Político participaron en las elecciones para presidente municipal para la presidencia municipal en este proceso electoral 2024, por ejemplo, las regidoras y los diputados, los diputados, los diputados y los propios de los partidos políticos. La cultura, la cultura, la cultura, los usos y los costumbres. La cultura, la cultura, la cultura, los usos y los usos. La cultura, la cultura, la cultura, la cultura, la cultura, los usos y los usos. Vamos por el municipio de Nayar. Vamos por la presidencia. Muchas gracias. Desde allí, este proyecto va creciendo. Vamos por ustedes para crecer más. Vamos por nuestra autonomía y libre determinación. Vamos juntos por el Nayar. Vamos para ellos. Vamos para ellos. Gracias, bebe. Yo no digo. Yo no digo. Yo no digo.